Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares, Magic Auto Corp desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes un Toyota Corolla tipo S año 2006 con tan solo 69 mil millas. Escuchaste bien, Toyota Corolla tipo S año 2006 con tan solo 69 mil millas. Si estabas buscando una unidad bien pero super bien cuidada y Toyota Corolla tipo S ya la encontraste en la ciudad señorial de Ponce y si lo piensas mucho la pierdes porque esta se vende a las millas. Mira su pintura charcoal grey en óptimas condiciones. Mira sus bumpers, sus spoilers de fábrica, focos de niebla. Mira que precioso se encuentra este Toyota Corolla tipo S con 69 mil millas nada más. Mira sus aros de aluminio, mira sus gomas, mira esa suspensión en óptimas condiciones. Mira que reluciente se encuentra esta suspensión. Sigue disfrutando de las condiciones brutales de la pintura que está preciosa de verdad que sí. En ese color gris, charcoal grey se ve espectacular. Mira sus aros, mira la goma de la parte posterior, míralo por debajo. Lo reluficiente que se encuentra este Mega Corolla. Spoiler trasero. Ahora quiero que disfrutes y te deleites viendo el interior de este mega auto. Mira sus paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos. Mira sus alfombras, mira la tapicería. Mira en óptimas condiciones. Mira la butaca del pasajero. En igual de condiciones, óptimas. Mira la salcumbra. Mira el dash, mira el radio. Guía cubierto en pie en óptimas condiciones. como te dije 69 mil millas solamente ahora quiero que veas el área de pasajeros mira los paneles súper nítidos mire esta pizzería con su brillo de nueva todavía mira las alfombras mira el plafón bueno te garantizo que no encuentras otro más nuevo en todo puerto rico como te dije toyota corolla tipo s del año 2006 mira el baúl puedes echar los asientos hacia el frente si necesitarás mayor espacio mira que precioso se encuentra este súper corolla te quiero recordar que magic autocorp acepta tu trading con o sin deuda que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de este súper corolla se acomode en su presupuesto y ahora quiero que vea las condiciones brutales del motor observa lo bien cuidado escucha lo silencioso por supuesto por supuesto full labor como todas las unidades que trabaja magic autocorp dime que no está espectacular este súper toyota corolla tipo s año 2006 que solamente encuentras en la ciudad señorial de ponce y solamente se esmera en conseguirlos para ti magic autocorp desde ponce solo en magic